¡Hola! ¿Qué tal amigos de Manorías de Mero? ¿Cómo están? Pues yo feliz y contenta, ¡no hombre! Súper feliz y súper contenta porque hoy tenemos una invitada, es una amiga que hace unas cosas maravillosas, unas técnicas padrísimas y ahora nos va a mostrar qué es lo que se va a, bueno ya se está usando esto, pero la técnica de cómo hacerlo. ¡Patty! ¡Hola! ¿Qué tal Mero? Gracias. ¿Cómo estás hermosa? Muy bien hermosa, aquí muchísimo, muy contenta de estar contigo y participar. Imagínate hermosa tú y hermosa yo, estamos hermosas, es un programa hermoso del día de ahora, es un video muy hermoso, muy precioso. ¡Patty! Platícanos algo de tu trabajo, qué es lo que haces, a mí me encanta. Miren, yo a ella la conocí, ella tenía una tienda en Tonana, recuerden que por ejemplo, a veces ando yo por allá y por acá diciéndoles, mira que hay esto, que hay esto otro, y aquí sirve de la inseta. Bueno, pues a ella la conocí ahí, este, ya soy yo su clienta y en una de esas, pues ya me dice, Velo, yo voy a abrir mi canal y me gustaría este, hacer todas estas cosas. Dije, ¡ah! No, pues vente, vente conmigo, vamos a mostrarle a todos ustedes que son mis seguidoras fieles, que gracias, cómo se hace esta técnica y más. Vas a estar con nosotros, muchos videos con Patty, y para que también te sigan a ti. Claro que sí, muchas gracias, Velo. No te dejo acá, ¿eh? Así soy yo. No, no, adelante. No, así soy yo, Leago. Patty, antes de que nos digas la técnica de cómo hacer estos guacales vintage, quiero que vean todo el trabajo que ella tiene. ¡Ah, me encanta, me encanta! Porque este terminado, ¿es también vintage? Sí. Es vintage, pero es diferente, este está como en tonos azules, blancos y platas. Me encanta, ese es un mous de madera. Este trabajo, Patty, nada más se puede hacer en madera o también se puede hacer en yeso, en... Se puede hacer en yeso, se puede hacer en MDF, se puede hacer... Pero en madera queda muy padre por las vetas naturales que tiene la madera. ¡Ah! Me gusta, me gusta. Vean esto. ¡Ay, qué bonito, precioso, chulo de bello! ¡Ay, me encanta! Este es un alajero, ese lo vendemos muy bien para poner las arras o los anillos de boda. ¡Ah, disfruta! Y ya de ahí, sí, les queda el recuerdo y obviamente te sigue sirviendo para tú guardar tus alapas. ¡Claro! ¡Mis diamantes! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a mí me encanta. Este también, con la técnica del papel, es papel, ¿verdad? Este es de servilleta. Sí, la servilleta. La servilleta pintada y lijada para que quede, este... súper lisita y se vea muy, muy incorporado lo que es la madera. Esto es MDF, queda súper liso, entonces se incorpora muy bien también el trabajo en la madera. Mira, por ejemplo aquí, es un trabajo lijado para que se vea como difuminada la servilleta y no se vea así nomás la plasta. ¡Ah, qué bonito! A mí me encanta todo, todo. Este también. Me dice, Pati, este no me gusta mucho. Dije, a mí me gusta todo. A mí me gusta mucho. Este también. Me gusta porque normalmente lo clásico es que los pintamos de blanco, los pintamos de rositas, los pintamos de azul. No, aquí viene así. Me gustó, me gustó, me gustó mucho. Sí, este ya con el adorno queda padrísimo porque se incorporan los colores. Pati me dijo que esto que está aquí es mío, todo mío, mío de mío. Y quiere que lo metamos en los videos. Cada uno de estos productos que me va a dejar Pati lo vamos a incorporar en los videos, pero no nada más eso. Fíjense bien, ya le dije yo a Pati, Pati, es que tú me entregas esto ya terminado, pero ¿qué te parece si luego vienes y nos dices cómo hacerlo? Entonces estaría súper padrísimo. Esto igual, o sea, que nos pasan técnicas de cómo hacerlo. Yo sé que a ustedes les encantaría, porque tenemos esto liso en casa, ¿no? O si no es precisamente esta cajita, Pati, a lo mejor son cajitas de madera normales. Sí, claro. Pero les podemos meter. Y de hecho esto lo puedes hacer con lo que ya tienes en casa, reciclarlo para embellecerlo y así es. Claro. Y es que es eso, a mí me gusta mucho eso, de que reciclemos lo que ya tenemos en casa para hacerlo diferente. Fíjate que también me llamó la atención de que me platicabas, Pati, que tienes otro tipo de terminado en técnica de este. Este es técnica de lijado, nada más. O sea, este ya está pintado y lo lijas o cómo. Sí, este lo pintas, este el marco es MDF, sencillísimo, barato y todo. Lo pintas en el color que tú quieras y solo agarras una lija y empiezas a lijar en diferentes lugares, sobre todo en las orillas para dar el terminado así, como de viejo, como de vintage. ¿Sí, ya? Fíjense. Así de sencillo que es. Y yo que me clavo a la cabeza. ¿Cómo lo harás en eso? ¿Se fijan que no lo sé todo? Claro que no. No, no lo sé mucho. ¿Y eso tan sencillo? Bueno. Muy sencillo. ¿Y me gusta? Me gusta. Listo. Me gusta el término. No, yo de hecho yo decía, aquí como que se ve doradito, aquí como yo mis ojos dorados, ¿verdad? Y esta es una técnica súper fácil porque solo pones un color y lo lijas. Bueno, Pati, pues entonces ahora sí enséñanos la técnica de cómo hacer unos vocales simples y sencillos que tenemos naturales en casa y no pintarlo normal, como siempre, de hacer los vintage. Claro que sí. Mira, pero primero obviamente compras la madera natural, la pieza que te guste. O el huacal ya terminado. O el huacal ya terminado. Lo pintas en blanco, todo completamente en blanco. Y pudiera ser la técnica del lijado, solo darle una lijada en las orillas y te va a quedar así como despintadito. Eso también lo hace ver vintage. La otra técnica que es la más común y más sencilla es darle una pintada con pincel seco, se dice. Sí, porque aquí, por ejemplo, está el dorado y lo único que hago es tomar un poco de dorado mi pintura, limpio el pincel lo más que puedo y voy pasando sin orden en la madera. Ahora, si quieres que la orilla quede un poco más marcada, tomas un poco más de pintura, no limpies tanto tu pincel y das el brochazo para que vaya quedando como la terminación como de jentado. Limpias tu pincel y das nada más un pincelazo sin estar parejo tu, o sea, no brochazo limpio, no brochazo parejo, sino aquí, allá. Aquí para pintar orillas, no limpio tanto mi pincel y lo paso. ¿Esto no te sirve si lo hacemos en MDF? Ya ves que los guacanes no vienen en madera, vienen en la mayoría en MDF algunos. Algunos vienen en MDF, ¿no sirve igual? Sirve igual, solo el MDF tienes que pintarlo con pintura acrílica, a puercitas, para que quede bien impregnado de pintura. ¿Y esta qué pintura es? Esta es pintura acrílica también, pero puede ser pintura de espran, puede ser pintura de esmante, porque la madera te agarra cualquier tipo de pintura, ¿ya? Entonces esta es la misma pintura que puedes usar en MDF y ya ustedes deciden qué tan manchado o qué tan limpio quieren el terminado, son las veces que van a pasar el pincel o la brocha en su pieza para que quede tan manchada o tan desmanchada como... De pronto me da risa porque yo digo, ¿cómo harán eso? O sea, lo más simple y yo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le harán? No, pero te digo, pero, ¿sabes? No, sí, muy fácil y muy rápido, no gastas casi nada de pintura. Eso es lo más padre, que por ejemplo, la pintura metálica siempre es más cara, entonces con eso puedes, con poquito, ¿no? Pues te va a ahorrar exacto. Con lo que estaba en la tapadera es suficiente casi para todo el huacán. Sí. Pues saben una cosa, yo con este huacán vamos a realizar un arreglo de bautizo, así es de que no se me vaya en el video, todavía no termina. Este, vamos a hacer un arreglo de bautizo. Bueno, y bueno, pues yo feliz y contenta, Pati, de que estés aquí conmigo. Cuando. Te vas a quedar, te vas a ir. Me quedo contigo. Nos quedamos, a ver qué es lo que vamos a hacer con este huacán. Bueno, pues entonces, Pati, hay que esperar a que esté con un poquito. Y rapidísimo se cae, ¿eh? Y regresamos. Sí. Bueno, pues entonces, ya que tenemos el huacán, aquí ya lo tengo yo arreglado con un aerostático. Vamos a hacer un centro de mesa principal para una fiesta ya sea de terraza o de pronto, este, que nada más necesitamos un centro de mesa porque nuestra fiesta va a ser sencilla o una reunión en casa. Bueno, pues vamos a trabajar este arreglo tan lindo. Bueno, y donde vamos a necesitar lo que es el huacán, el aerostático, globo de, de, conme gran, por supuesto, de, de mi bautizo. También, esta es una planta natural que podemos manejar las artificiales también. También, el, la tela coreana o, este, peyón para manualidades o tela para manualidades. Cualquiera de esas tres formas la pueden pedir y es lo mismo. Un globo del número nueve, un moño, que ya lo tengo aquí yo hecho, y un globo de burbuja con luces. Bueno, todo esto lo vamos a manejar a continuación para este arreglo. Voy a ir separando estas cosas para no tener aquí todo, este, de este, de este lado. Bueno, aquí ya tengo ya lo que es el aerostático en el huacán que nos hizo nuestra amiga Pati. Y yo lo amarré, lo puse con esta, con el tono así en azul para que vean cómo va amarrado. No va pegado. Bueno, lo amarré de los cuatro lados para que quede cuatro, no, son tres lados, para que quede bien resistente. Ya que lo tenemos de esta manera, primero le vamos a poner lo que es cinta de papel de este lado. Puede ser listón, este grosor, más delgado del que ustedes gusten, para cubrir lo que son estos cierritos. Aquí yo tengo lo que es esta maceta, y a esta maceta yo ya le puse lo que es este peyón, y se lo voy a poner aquí a un ladito. Va a ser algo sencillo este arreglo. Vamos a poner así. Este lado. Y de este otro lado yo le voy a acomodar este oasis que ya le puse también peyón. Se lo pegué de aquí, y el otro lo pegué de este lado. Ya este completo lo voy a pegar de aquí abajo. De donde está también mi guacal, le voy a poner así, este sí, mi con perdón. Y lo voy a pegar. La idea de pegar la tela, es para que no se nos mueva. Aquí, lo que yo voy a hacer a continuación va a ser ponerle el detalle de mis globos. Y el ángelito. A este ángel yo le puse lo que es un palito de madera de este lado, y se lo voy a acomodar aquí junto, donde está mi planta. Lo voy a encajar en la tierra. Y de este lado voy a acomodar lo que son mis globos. Uno. Dos. de este lado por último de aquí de abajo voy a tomar el moño al moño yo ya lo tengo hecho y voy a ponerle un palito de madera y aquí vamos a ver si lo quiero acomodar de aquel lado o se lo pongo de este otro lado y se lo voy a poner aquí de este lado la parte de abajo de nuestro arreglo queda de esta manera ahorita vamos a hacerle las terminaciones aquí lo lindo de este arreglo que tenemos es de que yo le quiero poner el globo burbuja que está de este lado y se lo voy a acomodar aquí voy a agarrar tantita cinta y lo voy a pegar con la cinta y aquí hay como si esto es este lado bien y aquí arriba este globo va a llevar la altura porque aquí es donde ya le voy a poner la nube que va a ser nuestro globo donde si ven el angelito que trae si quieres un acercamiento a Fátima o lo hago de este lado para que vean que el angelito que está aquí es precisamente el angelito que está aquí de este lado bueno, este yo se lo voy a poner aquí en la parte de arriba y lo voy a pegar precisamente con nuestro silicón de doble temperatura lo voy a poner aquí suficiente para ponerlo en la parte de arriba voy a esperar que sople, que se quede tantito o así y ya se lo pongo de este lado aquí de pronto si mejor esperar un tantito, ¿por qué? porque este es plástico y ya se lo vamos a pegar bueno aquí ya tengo el globo ahí de ese lado donde le puse silicón y sople como vieron para que pegara pero también me ayudé de unas cintas también de tape lo voy a poner este y aquí arriba le voy a acomodar este moño tubular la maña y quedó de esa forma en la parte de arriba es algo que se va a ver diferente o sea que no va a ser lo clásico pues y se ve muy padre porque es una nube parece que este es su cielo, la nube bueno, imaginación, imaginación y bueno, aquí atrás ya nada más le vamos a poner lo que va a ser también tantito peyón para tapar este, es este, el, el, la tela muchos me preguntan, Vero, esta es la tela, está muy padre me gustó mucho el color le vamos a poner ya, este, en la parte de atrás este, y por supuesto le vamos a poner unos toques poquitos de filra también este yo lo tengo aquí la parte de atrás aquí está como ven agarro yo la tela coreana le doy un sellón se lo acomodo de un lado y del otro lado hago lo mismo muchos me preguntan, Vero, costos debería de darnos costos yo lo único que les puedo decir de pronto este, muchachas, muchachos que están ahí detrás de cámara así que ven este espacio es de que, este, de lo que tú inviertas puedes agregarle un 100% a lo que es tu, tu arreglo miren, aquí está vamos para atrás y aquí, aquí igual le puedo poner tantita fibra no le puedo agregar, no le puedo agregar creo que sí, ya se ve lindo por ejemplo, si invertiste 100 pesos, da los 200 si invertiste 200, pues 400 así, es de alguna manera en como ustedes pueden checar su trabajo cuando no es mucho aquí cuando ya tienen ya todo preparado en un momento pueden hacerlo todo pero sí tenemos que saber de pronto este, los gastos de que pues tienes que aplicarte en la luz, en el silicón, en el traslado lo que gastas en ir a comprar todos tus materiales voy a hacerles un video tratando de hacer todo eso para que chequen cómo sacar los costos para los arreglos y bueno, pues si te gusta este video compártelo con tus amigos regálame una manita arriba suscríbete a mi canal que es lo más importante y bueno, lo padre de este arreglo de burbuja que trae luz es de que prendemos y queda lindo queda con esos detalles padrísimos de la lucecita y bueno, Paty, por favor, ven arrímate te quedó padrísima mira tu base, tu base está la base también, pero el adorno está hermoso bueno, pues ya le dije, Paty, hazme un guacal para hacer este arreglo que me encantó Paty, por favor, danos tu teléfono y también tu página bueno, ahorita estoy en YouTube es manualidades, todo yo y su servidora, Paty Olivares me pueden escribir a Paty, yo en medio manualidades, todo yo y mi teléfono es 3339-551593 de aquí de Guadalajara muy bien, te tomo, voy a estar poniendo los datos de ella en este video y bueno, pues una servidora feliz y contenta de que esté Paty con nosotros muchísimas gracias, muchas gracias muchísimas gracias por invitarme no, a mi por venir y bueno, pues recuerda que si ya lo dije, que si te gusta este video lo compartes pero recuerda también de que voy a estar en Colombia voy a estar aquí en Guadalajara con el curso taller más o menos como entre el 10 de agosto voy a estar en Monclova voy a estar en La Paz también y por ahí otras ciudades que tengo al pendiente de que me están confirmando bueno, pues en Colombia voy a estar en 4 lugares creo también y ya les estaré pasando los datos de todos ellos y bueno, pues tus amigos de Combe Grand la línea más grande de globos metálicos a nivel mundial por supuesto, de Glossa una servidora, manoriales de Vero felices y contentos de que estés siempre con nosotros y todos junto con Paty gracias te deseamos muchísimas, pero muchísimas bendiciones miren a la vez hasta la próxima gracias, bye